Bienvenido Julián Chabar, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Qué lindo saludarlos. Me quedé sin nombrarlos, dije todo y nunca lo nombré. No importa. Pero por eso somos dos. Exactamente, nos complementamos. Pero aparte de ustedes, su presencia ya habla por usted mismo. Claro, no hace falta presentación Julián Chabar. Sí, al capítulo de hoy. No, me quedé pensando en otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Es más, si se lo digo van a decir, ¿qué tiene que ver? Así que no se lo voy a decir. Pero me encanta. Aunque eres de curiosidad. Uno conoce la cabeza de Chabar. La corbata y el pañuelo. Porque tengo una fiesta de 15. El sábado. Pero de todos los pequeños. Claro, ya tengo la corbata, pero no tengo el pañuelo. Hoy lo vi en las redes sociales. Valentina cumplió 15 años. ¿Qué le parece? Esa niña que vimos nacer. ¿Qué le parece? ¿Va pañuelo también? Sí, pero no sé si corbata anaranjada. No, no, la corbata es con el color del vestido. Tiene que ir. Pero si va corbata, no va pañuelo. Esto, mira qué bien. Listo, es el tiempo. Adiós. Mirá lo que despierta esenciales. Porque justamente eso también es esencial. Un papá, cómo se prepara para los 15 de su hija. Qué emoción Juli. Nunca he vivido y he usado corbata, no me gusta y lo voy a hacer por mí. Me encantó, me encantó. Bueno, entramos en tema. Parque Dueño del Sol, lo conocen, un hermoso lugar de Junín. Dentro del Parque Dueño del Sol hay una escuela que no tiene nombre, que es la 2052, que nos están viendo, le vamos a mandar un saludo gigante, que no tenía lugar, playón deportivo y ahí van chicos de una escuela primaria, chicos con distintas discapacidades. Y yo esta pregunta se la he hecho varias veces y se las voy a volver a hacer. A ver. ¿Qué necesita un chico de una escuela, vamos a decirle normal, sin discapacidad y un chico discapacitado? La respuesta es hermosa, exactamente lo mismo. Exacto. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a los chicos con discapacidad a veces, sobre todo lo que es educación física y todo lo que son los juegos con el cuerpo, cuando la discapacidad es motriz hay que adaptarla y necesita más paciencia. Y los logros se disfrutan muchísimo más. Claro, es verdad. Y los profesores, que es lo que vamos a ver, que son los esenciales de este capítulo, necesitan una paciencia especial porque a veces lo que con un chico sin discapacidad, te lleva una semana con un chico con discapacidad, podés estar todo el año para que el chico agarre la pelota, para que el chico pueda soltarla, para que el chico quizás en silla de rueda pueda encestar, que el aro le queda gigantescamente lejos y alto o hay que bajar el aro, hay que adaptar todo. Pero los logros también se magnifican, como decías recién, la alegría de lo logrado también es más grande. Quizás cuesta más, pero lo que los chicos necesitan es exactamente lo mismo y la gente que aprende esta cuestión de estar y crecer, como dice el Graf, crecer con discapacidad, es gente absolutamente especial porque tiene una paciencia especial. Una vocación, viste, cuando vos decís, cuando los ves cómo lo tratan, cómo trabajan y todo, decís, bueno, evidentemente no nacen con ese don, porque para mí es un don maravilloso de la paciencia, el amor incondicional y tantas cosas más, ¿no? Y fíjense que no por nada la fundación busca lugares donde ayudar, que esa ayuda se magnifique, que se multiplique y generalmente, no generalmente, muchas veces termina en la escuela, porque evidentemente, chicos, lo hemos dicho muchas veces, la escuela es el lugar donde se construyen los valores y las cosas importantes y si algún día vamos a salir de esta crisis gigantesca, yo no tengo duda que va a ser de la educación. La educación, lo dicen los grandes pensadores. Absolutamente. Y lo dice usted también, que es un gran pensador. Un pensador chiquitito. Parque Dueño del Sol, una escuela con discapacidad que le faltaba el platón deportivo, la Muni lo construye y los profes hacen su arte, su amor, vivir, amar y aprender en el platón deportivo de Junín. Este es el informe. Bueno, realmente es un sueño hecho realidad. Este espacio era un proyecto para favorecer a nuestros estudiantes, para que tuviesen un espacio de desarrollo personal y sobre todo social, que es tan importante para las personas con discapacidad y está hecho realidad gracias a Vendimia Solidaria. Y más allá de lo pedagógico, que es muy importante, nosotros hacemos hincapié también en lo emocional y en lo afectivo. Si igual el niño lo ve feliz, para nosotros eso es una gratitud inmensa. Venir acá a la escuela, estar acá al aire libre, en el patio, ya para ellos eso es feliz. Los chicos se sienten muy cómodos. El amor que se tiene es muy lindo con estos chicos. Sobre todo el profe en estas ocasiones que trabaja en discapacidad tiene que tener mucha paciencia y mucho cariño con los chicos. Los estudiantes, para ellos son poquitos, para nosotros son como grandes, grandes logros y nos llenan el alma. Bueno, ahí está. Impresionante, ¿no? Lo que vos decías. ¿Qué se hace con ese recurso? Porque puede que llegar el recurso, pero si no hay quienes lo trabajen o quienes lo realmente multipliquen para los demás, no tiene sentido. Las dos cosas son muy importantes, porque los profes sin el lugar no lo hacían en un patio chiquito, lo hacían en una galería. Este platón deportivo, como lo vieron, es hermoso y una vez que tenés gente que tiene ese amor, esa vocación, bueno, en ese platón deportivo pasan cosas maravillosas. Y aparte de lo que te aporta, qué sé yo, de lo técnico, deportivo, que hacés más cosas, veíamos el aro de básquet, lo que te debe estimular, porque tener un lugar así también te da más ganas de ir a la hora, más ganas de ir a la hora. Y tener las olimpiadas especiales donde se juntan chicos de todo el país que hacen... Hay que cubrirlo eso. Sí, es buenísimo. Y eso, ¿sabés qué? También tiene que llegar. Tiene que llegar a toda la provincia. Es algo que se tendría que empezar a incorporar. Yo, si parezco, siempre, viste, la nona que te cuenta siempre las mismas cosas, pero yo me acuerdo de chica, nosotros en Maipú teníamos en el polideportivo Juan Domingo Ribosky las olimpiadas intercolegiales. Entonces era buenísimo. Hay algunas que se siguen haciendo. No sé por eso, ¿hay algunas sí? ¿Algunas que sí? Chicos, en los torneos de Vita hay una de las mejores cosas que, bueno... Nosotros eran el departamento, todos los colegios del departamento. Todo el país y viajan y cuando vas ganando te van pagando los viajes y viajas por todo el país. Por eso motiva, incluye, tanto como con discapacidad y también las olimpiadas en general de los chicos. Para mí eso es una buena disciplina. Nosotros íbamos del liceo agrícola a las olimpiadas de General Alvear y en la puerta, o sea, entrando al pueblo decías, bienvenido deportista. Claro, te volvías loco. Pero no sabes cómo te mimaban. Pero qué motivación bonita y sana y maravillosa es para los chicos eso, ¿eh? No, y el deporte en general. Desarrollar eso, la disciplina del entrenamiento, de la constancia, la perseverancia, la disciplina, totalmente. Y la competitividad sana, que está buena también. Sana, por supuesto. Al que se lo está preguntando, Julián Chabert ha sido un gran jugador de balón mano. ¿Qué deporte hacía el Chabert? Balón mano. Nadie lo cree. ¿Empezaron todo con la vista y con el TikTok que te ponen las distintas cositas y no sé en qué te va a caer? Yo lo quería contar, capaz que nadie se lo está preguntando. No, hace bien porque no parece, me ven y no parece. No, no es por eso. Escúcheme. Tengo un pasado. Antes de despedirlo, lo vamos a pedir lo de siempre, que es spoilear qué se viene. Estamos con grandes cosas. ¿Cuál es spoilear? El juego del misterio. Hay una escuela en la valle, en un lugar que se llama El Retiro, imagínate el nombre, es lejos de todo, todísimo. Nos ha quedado ropa de la campaña Frio Cero, nos han quedado juguetes y nos han quedado cosas de librería. Entonces estamos juntando todo y vamos a ir con una gente que les van a hacer una huerta orgánica. Bien. Entonces les enseñan, lo que pasa es que el tema en la valle es la tierra y tiene mucha sal, el agua y esa napa, entonces hay que preparar la tierra de una forma especial para que la huerta orgánica crezca, hay que cuidarla mucho, pero bueno, en esos lugares obviamente que cualquier cosa que salga de la tierra se agradece doblemente. Doble, claro, porque es muy seco. Bueno, Juli, nos encantó eso y las grandes cosas que preparo. Veremos el próximo, nos manda la fotito después de la... Siempre, sí, sí. De la corbata y... La corbata y el pañuelo. La corbata y el pañuelo, muy bien. Bueno.